Yo creo que ya lo hemos evocado fundamentalmente como periodista, periodista revolucionario. Factotum de una publicación que, como decía Miguel Ángeles, fue realmente, y viéndola ahora, leyéndola ahora, una revista excepcional para esa época. Pero yo quiero reivindicarlo a Jarito también como un revolucionario y militante montonero que en todo momento mantuvo el pensamiento crítico. O sea, él no era de los que se alineaban obsecuentemente, sino que realmente cuando había que criticar algo, incluso mirando hacia arriba de la organización, lo hacía, lo hacía con toda lealtad, pero a la vez era uno de los que nos convencía a cada uno de los que estábamos cerca de él. Yo fui muy amigo de Jarito, aparte de compartir militancia, de decirnos no se vayan, hay que quedarse, hay que aguantar, esto va a cambiar. Y bueno, él lamentablemente se nos quedó, se nos quedó ahí en esa última batalla que dio, pero ahí, como dijo un compañero recién, ahí se reivindicó como periodista y como montonero, como militante y como periodista, que eran dos cosas que estaban totalmente asociadas a su vida. Y creo que lo vamos a extrañar, sí, siempre lo estamos extrañando a Jarito. Extrañamos a todos, pero hay algunos que se nos metieron en el corazón por todo lo que vivimos juntos, por supuesto. Gracias.